¡Case! 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 ¡Toma allá! ¡Case! 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 ¡Toma allá! Ayer fui al pueblo a ver a la Mari Y la Mari me enseñó a bailar el chipi chipi Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien Ayer fui al pueblo a ver a la Mari Y la Mari me enseñó a bailar el chipi chipi Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien Ayer fui al pueblo a ver a la Mari Y la Mari me enseñó a bailar el chipi chipi ¡Toma allá! Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien ¡Toma allá! Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien ¡Toma allá! Ayer fui al pueblo a ver a la Mari Y la Mari me enseñó a bailar el chipi chipi Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien ¡Toma allá! Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, bailan chipi chipi Bailan chipi chipi, pero bailan bien Baila en chibi chibi, pero baila muy bien. ¡Toma ya! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a focarero, la batidora y un audio exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a focarero, la batidora y un audio exprés. Mi cocina suena así. La taza, la tetera, la cuchara, el cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. El salero, a focarero, la batidora, la audio exprés. Mi cocina suena así. Así, 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 así. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a focarero, la batidora y un audio exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a focarero, la batidora y un audio exprés. Chuchu. Hoy es mi cumpleaños y eso me hace feliz. Juntos lo celebramos todos a compartir. Partí. Si digo uno, muevo la cabeza. Digo dos, muevo los pies. Si digo tres, muevo la panza. Vamos todos otra vez. Si digo uno, muevo la cabeza. Si digo dos, muevo los pies. Si digo tres, muevo la panza. Si digo fiesta, 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 party. Fiesta, 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 party. Fiesta, 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 party. Si digo uno, si digo dos, si digo tres. Si digo fiesta, 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 party. ¡Bravo! Hoy es mi día, cumplo un año más, todos los invitados vamos a celebrar. ¡Partís! Si digo uno, muevo la cabeza, si digo dos, muevo los pies, si digo tres, muevo la panza, vamos todos otra vez. Si digo uno, muevo la cabeza, si digo dos, muevo los pies, si digo tres, muevo la panza, digo fiesta, 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 partí, fiesta, partí. Si digo uno, si digo dos, si digo tres, si digo fiesta, 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 partí. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, partí! ¡Fiesta, partí! ¡Fiesta, partí! ¡Fiesta, partí! Hay una palabra que me alegra cada día, cuando estoy cansado o me duele la barriga, cuando no me gusta mucho la comida, porque esa palabra tiene el power pica pica. Cantan los niños, cantan los padres, cantan todos juntos, pica pavés. Bailan los niños, bailan los padres, bailan todos juntos, pica pavés. Pica pavés. Pica pavés. Si por la mañana te levantas con las prisas, y en el desayuno se te mancha la camisa, no ha pasado nada, venga esa sonrisa, porque esa palabra tiene el power pica pica. Cantan los niños, cantan los padres, cantan todos juntos, pica pavés. Bailan los niños, bailan los padres, bailan todos juntos, pica pavés. Saltan los niños, saltan todos juntos, pica pavés. Saltan los niños, saltan los padres, saltan todos juntos, pica pavés. Pica pavés. Pica pavés. Pica pavés . Pica pavés. ¡Oh! Una mané, una mané en la orejé y la otra mané en el Codé. ¡Qué lo baila y qué 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 La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Que el gato de la Inés Una mané Muy arriba Y la otra mané En el hombre del compañeré Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Una mané Una mané En la rodillé En la rodillé Y la otra mané Y la otra mané En el culé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Levantar la rodillé Levantar la rodillé Poner el codé Poner el codé Abrir la mané Abrir la mané Y en la naricé Haciendo burlé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Buenas de gato de la Inés Pi 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 Tengo piojos, pi 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 piojos Tengo plastilina, tengo piruleta, tengo una mochila, tengo bicicleta pero tengo piojos Pi 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 piojos Tengo mil amigos de la guardería y ahora en el colegio aún más todavía pero tengo piojos Tengo la certeza de que hoy hay fiesta en mi cabeza Pi 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 Piojos pica por aquí pica por allá Pi 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 piojos Pi 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 piojos Pi 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 piojos Pi 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 Está en mi cabeza Pi 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 piojos Cuanto más me rasgo Mucho más me pica Pi 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 piojos Pica por aquí Pica por allá Pi 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 piojos Pi 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 piojos Pi 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 piojos Pi pi piojos Ah ha Pi 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 piojos Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras canto No paran de molestar Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia y el perón Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo canción Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras canto No paran de molestar Muevo la cintura Muevo la cadera Muevo la cadera Muevo la cadera Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social Bailando, me paso el día bailando 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 Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón Melocotón, 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 melocotón Melocotón, 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 manzana Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, 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 melocotón Melocotón, manzana, pera Melocotón, manzana, pera Esto es el baile de la fruta Melocotón, manzana, pera, piña Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Llega hacia arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Debe hacia arriba Hombros en alto Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Debe hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Debe hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culeta hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino ¡Lengua fuera! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita un poquito de azúcar Un poquito de azúcar Un poquito de azúcar y pica pica Y arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Tere Tere tenía un gatito, Tere Tere tenía un gatito, su gatito se llamaba Miau Miau, su gatito se llamaba Miau Miau, Tere Tere tenía un patito, Tere Tere tenía un patito, su patito se llamaba Qua Qua, su patito se llamaba Qua Qua. Tere tere, tenia un burrito Tere tere, tenia un burrito Su burrito se llamaba Ión Su burrito se llamaba ¡Tere, Tere! Tenía un cerdito Tere, Tere Tenía un cerdito Su cerdito se llamaba ¡Ay, ay! Su cerdito se llamaba ¡Ay, ay! Tere, Tere Tenía un mosquito Tere, Tere Tenía un mosquito Su mosquito Su mosquito se llamaba Su mosquito se llamaba Veo, veo, un color que lo tiene Y donde está, en el pollito y en el sol Empieza por la letra A ¡Amarillo! Veo, veo, un color que lo tiene Y donde está, está en la hierba Y en el melón empieza por la letra V ¡Verde! ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el color de tu adivación? ¿Cuál es el color más bonito? ¿Cuál es el color de tu alimentación? Veo, veo, un color que lo tiene Y donde está, está en el cielo, está en el mar Empieza por la letra A ¡Azul! Veo, veo, un color que lo tiene Y donde está, está en la fresa Y el corazón empieza por la letra R ¡Rojo! ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el color de tu adivación? ¿Cuál es el color más bonito? ¿Cuál es el color de tu alimentación? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el color de tu adivación? ¿Cuál es el color más bonito? ¿Cuál es el color de tu alimentación? ¿Cuál es el color de tu adivación? La Galleta María ¿Quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María La Galleta María Aguachi candemore, candemore guachijande Aguachi candemore, candemore guachijande Aguachi, aguachi, aguachi na 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 Acandemore, acandemore guachijande ¿Quién es la que es redonda, la más dulce y divertida? La Galleta María ¿Quién es la favorita, la que triunfa en la gran vía? La Galleta María ¿Quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María La Galleta María ¿Quién es la que baila por bulerías? La Galleta María ¿Quién va de lunares y es amiga mía? La Galleta María ¿Quién es la más cruciente y rellena de energía? La Galleta María La Galleta María La Galleta María ¿Quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María La Galleta María La Galleta María La galleta María Cuando el reloj marca la una Un esqueleto sale de su tumba Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, ja, ja Cuando el reloj marca las dos Dos esqueletos toman el sol Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, ja, ja Cuando el reloj marca las tres Tres esqueletos mueven los pies Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, ja, ja Cuando el reloj marca las cuatro Cuatro esqueletos se abrochan los zapatos Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, ja, ja Cuando el reloj marca las cinco Cinco esqueletos pegan un brinco Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, ja, ja Cuando el reloj marca las seis Seis esqueletos se ponen el jersey Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las siete Siete esqueletos se pegan un cachete Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las ocho Ocho esqueletos se comen un bizcocho Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las nueve Nueve esqueletos ya no se mueven Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las diez Diez esqueletos se duermen otra vez Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por aquí, tumbas por allá De la noche a la mañana Popi, quiere un popi Popi, juega a popi Popi, quiere un popi Popi, juega a popi Popi, popi Si te aburres en la siesta Con tu popi, fiesta, fiesta Pica, pica, tiene varios Para todo el vecindario Pa... Poppy, quiere un popi Popi, pop, pop, popi Popi, juega popi Popi, pop, popi Popi, pop, pop... Poppy, quiere un popi I want some popi Popi, juega popi You can play there, popi Popit, get popit Popit, pega popit Popit, get popit Popit, pega popit Popit, get popit Popit, pega popit Popit,Get popit Popit, get popit Na 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 Popi, 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 popi Popi, 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 popi You can play the poppin Cuando yo a la selva fui Cuando yo a la selva fui Vi un animal en particular Vi un animal en particular Con la mano así Con la mano así Con la otra así Con la otra así Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuá, cuá, cuá Cuando yo a la selva fui Cuando yo a la selva fui Vi un animal en particular Vi un animal en particular Vi un animal en particular Con la mano así Con la mano así Con la otra así Con el pie así Con el pie así Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuá, cuá, cuá A bailar Cuando yo a la selva fui Vi un animal en particular Con la mano así Con la otra así Con el pie así Con la cabeza así Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuá, cuá, cuá Cuando yo a la selva fui Cuando yo a la selva fui Vi un animal en particular Vi un animal en particular Con la mano así Con la otra así Con el pie así Con la cabeza así Con la cabeza así Con la lengua así Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuá, cuá, cuá A bailar familias Con los pica, pica Cuando yo a la selva fui Cuando yo a la selva fui Vi un animal en particular Vi un animal en particular Con la mano así Con la mano así Con la otra así Con la otra así Con el pie así Con el pie así Con la cabeza así Con la cabeza así Con la lengua así Con la lengua así Con el culo así Con el culo así Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuá, cuá, cuá Y hacía cuí, cuí, cuí Y hacía cuí, cuí, cuí Y aquí a cua, cua, cua Y aquí a cua, cua, cua Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé A chupé, a chupé, sentadito me quedé